...retraído y absorbido por su afición a las artes marciales y a los videojuegos. Así describen quienes lo conocen al presunto asesino. Incluso hay quien apunta que el chaval guarda gran parecido físico con el protagonista de uno de esos videojuegos y que pudo basarse en él para su ataque mortal. Lo cuenta Cristina Delgado. Nadie imagina que pasó por la mente de José Rabadán para presuntamente matar a toda su familia. En la soledad de su dormitorio el chaval de 16 años jugaba con su videoconsola y emulaba a su héroe Squall, este muñeco con una personalidad muy definida. Tiene 17 años y su misión es acabar con los gobiernos autoritarios y opresivos. José se hizo un corte de pelo muy similar al de su líder. Y su katana, la que le regaló su padre, también se asemeja al arma de Squall, una espada-pistola. El comienzo del año 2000 suponía la entrada de un nuevo milenio. Estaba todo tan informatizado que se creó una psicosis colectiva sobre lo que iba a pasar a las 0 horas del 1 de enero. Se pensaba que las máquinas se enloquecerían al no poder interpretar los dos ceros. Algo así como pasaba en la película Maximum Overdrive. Algunos conspiranoicos pregonaban la llegada del apocalipsis. El año en que cumplí mi primera década de vida, el mundo entró en alarma. Al principio solo eran comentarios esporádicos en algún programa de televisión, pero conforme se acercaba el final del año 1999 y con ello el fin del siglo XX, aquello que parecía una curiosidad recurrente pasó a ser una cuenta atrás hacia lo desconocido. Muchas veces se había anunciado el fin del mundo, pero esta vez era diferente. No iba a caer un meteorito ni iban a estallar volcanes. No se trataba de un fenómeno físico de proporciones bíblicas, sino de un pequeño fallo, de algo que se había estado advirtiendo y para el que no estábamos preparados. Un inocente error informático que en el peor de los casos sumiría al mundo en un caos tecnológico que nos devolvería a principios de siglo. A finales de los 90, en todas partes, se hablaba de las consecuencias del Efecto 2000. Se esperaba que los ascensores se descolgaran, que las luces y las farolas se apagasen y se sembrase el pánico al apagarse todas las luces del planeta. Al final, la luz no falló. Lo que fallaron fueron las predicciones. Señoras y señores, hemos entrado en el año 2000. ¡Feliz 2000 desde Telemadrid! ¡Bienvenidos al 2000! ¡Bienvenidos al 2000! Lo vamos a celebrar con un brimis simbólico, Teresa. ¡Mucha suerte! ¡Feliz año! El 2000 arrancaba con la comercialización de los teléfonos móviles a gran escala. Los politonos, la serpiente de los Nokia, los mensajes. Con los SMS se desarrolló un lenguaje encriptado que suprimía las vocales y sustituía letras para ahorrar dinero. Porque en aquella época, lo creáis o no, se pagaba por cada mensaje y convenía ahorrar espacio. Y como tenías que ahorrar para mandar mensajes, inventamos la escritura moderna. Pero si hay egiptólogos descifrando todavía algún SMS. ¿Tú sabes lo que costaba antes mandar un SMS? Que para poner una L tenías que presionar tres veces al 5. Y como se te fuera un poco el dedo, ya habías caga el mensaje. Hemos evolucionado, porque antes no nos sabíamos ni nuestro número ping. Y a la que fallabas tres veces, te cagabas. Y te pedían el pub. Que tú pensabas, no me he sabido el ping, me voy a saber el pub. Que eso tiene más dígitos que mi número de cuenta corriente. Los días del Messenger y sus zumbidos, o las descargas interminables de una sola canción en formato mp3 en Napster o Caza. Fue la época de los virus, como el del I love you y del temor a los troyanos. Todo empezaba a ser virtual y los emprendedores iniciaban la carrera por el dominio de las empresas punto com. Se lanzó la Playstation 2. Cerramos los 90 con Matrix y abrimos con peliculones como Gladiator y Náufrago. Aunque ese mismo año, el 2000 también tendría lugar un crimen que estremeció a todo un país. Un crimen que parecía sacado del guión de una película de terror. José Rabadán Pardo parecía un chico normal, hasta que el 1 de abril del 2000 mató a su familia. Rabadán, que entonces tenía 16 años, asesinó a sablazos a su padre, madre y hermana. Sus cuerpos fueron hallados en el domicilio familiar al día siguiente. Cambiaba el milenio y un chico de 16 años decidió usar la espada japonesa que le había regalado su padre para matar a toda su familia. Un niño asesino, un adolescente desnaturalizado, frío, capaz de cometer el crimen más atroz. Según constaba en el informe psiquiátrico tras el triple asesinato, Rabadán padecía un grave trastorno mixto de personalidad con rasgos esquizoides, narcisistas, antisociales y sádicos que a juicio de los psiquiatras disminuían levemente su capacidad de comprensión emocional de las consecuencias de sus actos. Se daba la circunstancia de que la historia mezclaba, además, elementos como los juegos de rol, chats, videoconsolas y videojuegos. Actitudes muy poco normalizadas en aquella época, el seguimiento que se hizo por parte de la prensa fue exhaustivo y por parte de la prensa amarilla todavía más. Entonces, ¿se llegó a alguna conclusión? Porque era un sagaz capricho de todo lo que le pedía a su padre, lo tenía todo en la mano. Se lo daba. Lo que le pedía. Ya era esta semana que se venía a comprarse una moto. Iba a comprarle una moto. La que él quisiera. Que ya él la tenía vista. La criatura. No tenemos ahora ningún elemento, en fin, digamos, lógico para poder determinar nada. Ya vuelvo a decir que no hay, en principio, ninguna de esas causas que puedas prever, que si va a relación familiar, que si va a dependencia, de eso no hay nada. Yo creo que la causa está en el chip. El 26 de diciembre de 1983, nacía en Murcia el primer hijo del matrimonio conformado por Rafael Rabadán, un exboxeador que se ganaba la vida como camionero y Mercedes Pardo, ama de casa. Siete años más tarde, se uniría también a la familia María Mercedes Rabadán, la hermana pequeña de José y que padecía síndrome de Down. La familia se crió en el barrio murciano de Santiago el Mayor. José era descrito como un chico tímido e introvertido. Cursó la primaria aprobando las asignaturas por los pelos. Al llegar a la educación secundaria obligatoria, la ESO, empezaron los problemas. A José, como a muchos otros jóvenes, no le gustaba estudiar. Su padre, una persona seria y recta, le obligaba a seguir cursando sus estudios. Aún así, lo mimaba y le compraba todo lo que José le pedía para animarlo a seguir con sus estudios. En el año 2000, José Rabadán era el niño que todos queríamos ser, tenía un buen ordenador, la Playstation, etc. Por aquella época se pasaba las tardes y las noches encerrado en su cuarto jugando a videojuegos o chateando en el ordenador. De esta manera conocería en un chat a Sonia, una joven con la que con el tiempo empezaría una ciberrelación. A José le encantaban las películas de Van Damme y de Bruce Lee y empezaría a interesarse por las artes marciales. Tanto es así que este empezó en taekwondo a los 11 años y más tarde se apuntó a Full Contact. Allí acercaría más el vínculo que tenía con un amigo de su padre que también practicaba artes marciales en el mismo gimnasio. Este le prestaba revistas, libros, VHSs o DVDs y a veces le invitaba tanto a él como a su padre a su casa a cenar. Se convirtió en su mentor. Resaltaba especialmente el interés de José en coleccionar armas blancas. En su haber encontraron machetes, hachas, cuchillos picayelos, navajas, cuchillos japoneses, estrellas ninja y puños americanos. El mentor de José tenía una cátana en el salón de su casa expuesta. No solo José se quedó prendado de ella, sino que se obsesionó con tener una a él también en su cuarto. Después de insistirle durante mucho tiempo a su padre y con la desaprobación de la madre Mercedes, su padre cedió y consiguió que se la comprasen. Rabadán estudiaba la ESO en el Instituto de Enseñanza Media Mariano Vaquero. Repitió dos veces tercero y decidió abandonar los estudios. Este sería el principal punto de fricción con su padre Rafael, el cual se oponía de manera tajante a que su hijo dejara los estudios con tan solo 15 años. Más tarde, José reconocería que sentía un profundo temor por su padre. Después de muchas discusiones entre José y Rafael, su padre lo obligó a matricularse en un curso de formación profesional de soldadura. Su padre era transportista y cuando no estaba de ruta, José lo ayudaba a engrasar el camión. Según sus vecinos, parecía un chico educado, tímido y muy reservado, al que nunca se le veía relacionarse con otros jóvenes del barrio. José prefería pasar sus horas libres encerrado en su habitación, jugando con el ordenador o la Playstation y chateando. A algo se estaba cocinando dentro de un joven José Rabadán. Dejó de asistir a clase y volvieron las discusiones con su padre. Todo esto condujo a José, en 1999, a que se fugase de casa. Al final tan solo fue un intento de fuga, ya que su padre lo pescó caminando por una cuneta haciendo auto-stop la misma noche del día de la fuga. Rafael no podía saberlo, pero con sus buenas intenciones para que su hijo se labrara un destino mejor, estaba alimentando un odio mortal de su hijo hacia él. Esto culminaría en un aislamiento de José cada vez más grande. Conocería de esta forma la literatura satánica. Sin apenas entenderla, empezó a fantasear con su supuesta libertad. La rabia se cocía en su interior y su frustración alcanzaba el punto de ebullición perfecto para un escenario dantesco. Solo necesitaba cortar los lazos que le unían a lo que él consideraba un lastre, su familia. En su cabeza era la única puerta de salida para la vida que quería vivir. Estuvo dándole vueltas varios días. Su intención era aprovechar los primeros rayos de sol para evitar tener que encender la luz y despertar a su familia. Sus padres dormían en habitaciones separadas. La más próxima era la de su padre Rafael. En la habitación contigua descansaban su madre Mercedes y su hermana María. La noche del 31 de marzo José no durmió. Estuvo hasta altas horas de la madrugada chateando con Sonia y se acostó empuñando la katana que le había regalado su padre. Estaba amaneciendo. Rafael roncaba. Era el momento. A las seis de la mañana de ese primero de abril, José se levantó con la katana en sus manos. La afilada hoja del arma tenía 71 centímetros de longitud. Fue a la habitación de su padre con cuidado e ingresó silenciosamente. Estaba absolutamente decidido y en ese momento inició una espeluznante carnicería. Rafael Rapadán intentó defenderse, pero no pudo hacer nada. A continuación, José pasó a la otra habitación donde su madre y su hermana dormían juntas. Mercedes Pardo no puso resistencia al ataque y con la remetida a su madre rompió el sable de la katana. Fue a su habitación en busca de otro machete y con este remató a su madre y por último asesinó a su hermana pequeña de nueve años. Ella, que había visto horrorizada cómo su hermano mataba a su madre, pretendió defenderse. Los especialistas contarían entre 90 y 100 heridas infligidas a sus familiares. Entrada la mañana, pensó en evitar el olor por la descomposición de los cadáveres. Consideró oportuno llenar la bañera con agua para sumergir las víctimas. Allí puso el cuerpo de su hermana, a la que tapó la cabeza con una bolsa de plástico. Intentó hacer lo mismo con su padre, pero pesaba demasiado. Abandonó la idea dejándolo al lado de la bañera. El cadáver de la madre, en cambio, fue mutilado directamente sobre la cama. José se quitó las prendas ensangrentadas y se vistió para salir a la calle. Tomó 100 euros de su padre y comenzó su huida. No sin antes, curiosamente, hacer dos llamadas. A un amigo para contarle lo ocurrido y a la misma policía para alertar sobre lo que había hecho. No le creyeron. Haciendo auto-stop llegó Alicante y allí volvió a llamar a la policía. Curiosamente, esta vez sí le tomaron en serio y enviaron una patrulla al lugar. Cuando la policía llegó y entró al hogar de los Rabadán, encontraron sangre regada por toda la casa y los tres cuerpos mutilados. El escenario era tan violento que la primera hipótesis del caso era que el crimen podría deberse a un ajuste de cuentas y que el hijo mayor había sido secuestrado. Con el correr de las horas y la recolección de pistas se dieron cuenta de que estaban equivocados. José era el principal sospechoso. Luego de la matanza, la mente de José Rabadán estaba enfocada en llegar a la ciudad de Barcelona donde esperaba encontrarse con su ciberamiga Sonia. Su intención era viajar en tren. A su llegada a Alicante, después de hacer la llamada, la policía decidió ir a la estación de trenes para comprar un billete. Lo compró para el día siguiente y allí conocería a un joven que le ofrecería quedarse en su chabola a pasar la noche. En esa estructura improvisada situada en el extrarradio de Alicante, José le confesaría lo sucedido a su nuevo amigo. El día siguiente decidieron ir juntos a la estación para que José pudiese coger el tren que le llevaría a su ansiada libertad. La policía busca al joven de forma incesante. Se rastrean zonas cercanas al lugar del crimen, aunque las fuerzas de seguridad han hecho un llamamiento de búsqueda a escala nacional. No pasaban muy desapercibidos. José ya era noticia y en la estación un guardia se les acercó. Las sospechas que le despertaron los adolescentes hizo que llamara inmediatamente a la policía. Cuando los agentes se hicieron presentes detuvieron a los dos chicos y los trasladaron a la comisaría central de Alicante. Según el testimonio de los oficiales, José se comportó con naturalidad, permanecía muy sereno y actuaba hasta con frialdad. Lo conocí el sábado a las 12. Y bueno, me preguntó a la estación y yo le expliqué. Y me dijo que no sabía y yo lo acompañé hasta la estación. Y me dijo que valía el billete 10 taleros. Le dije no, no vale 10.000 paletas. Si no, vamos a preguntar y verás. Y por hacer cambios hasta el lunes le valió 6.200. Pues si te has venido de Murcia, aquí a Alicante, y de Alicante te vas a Barcelona y de Barcelona te vas a Madrid, algo gordos tuvieron que hacer y encima todo esto, ¿sabes? Pues no me lo quería decir, me enseñó la camiseta llena de sangre. Como me dijo que mató a una persona y no sabía yo que era su familia, le dije yo, le dije aquí que amara la camiseta. Y después me dijo que tenía los calzoncillos, llenos de sangre, los calzoncillos. Debido a la magnitud del asesinato y con los antecedentes del crimen de Javier Rosado seis años antes en Madrid, una de las obsesiones de la policía durante los interrogatorios era saber si detrás del crimen se escondía algún juego de rol o de emulación de algún héroe virtual. El hallazgo durante el registro de dos libros satánicos en su cuarto, Abel Lucifer y El Poder de la Magia desataron las especulaciones de la policía y de la prensa. Tanto es así que incluso se le quiso hacer parecer a Squall, el protagonista del videojuego Final Fantasy VIII, y que José tenía en su cuarto. Los primeros interrogatorios se centraron en eso, hablaron de magia, de karate, de ritos satánicos, pero al final resultó que José había oído algo de todo, pero no sabía en realidad de nada. Ante Sonia hablaba de Farol, o Dane era el nick que usaba para chatear con ella, y que es miedo al revés. Cuando la policía revisó las conversaciones y los mensajes que se enviaban José y Sonia, descubrieron que José le contaba a esta que lograba encender velas negras con solo concentrarse sobre ellas. Ante la policía, en cambio, admitió que todo era mentira y que simplemente estaba intentando impresionarla. José Rabadán, el joven que asesinó a sus padres y a su hermana en Murcia, ha pasado su primera noche en la cárcel de Sangonera. En la declaración de ayer, el joven reconoció la autoría del crimen, y en ningún momento mostró arrepentimiento ante el juez. El caso empezó a ganar en vergadura mediática, la historia cruzaba fronteras. Cuando José Rabadán llegó al juzgado de menores de Murcia, los medios estaban allí, apostados para verle la cara al monstruo de la katana, como ya la habían bautizado. Rubio, con el pelo más bien largo y cara niñada, ocuparía la portada de todos los diarios españoles por una larga temporada. Justo en enero de ese año había sido aprobada una nueva ley del menor que lo beneficiaba. Tras la detención de José Rabadán en la estación de trenes de Alicante, se inició el juicio, de resolución rápida. Lo juzgaron rápida y brevemente y fue sentenciado a seis años de prisión y a dos de libertad vigilada. Una condena que causó cierta conmoción social por la gravedad de los hechos en relación con el tiempo de la estancia en la cárcel. Su juicio en libertad vigilada, los jóvenes encarcelados por haber cometido algún delito, es como decimos una pregunta polémica. Esto es una ley que han hecho para proteger precisamente a los delincuentes. Además, durante mucho tiempo cobró la doble pensión de orfandad estipulada por la ley. La decisión generó todo un debate nacional. El sentir popular era que al joven le había salido barato matar a su familia. Pero el hecho objetivo es que José Rabadán confesó en el juicio sus crímenes y mostró su conformidad con los hechos. Y como tal, se declararon probados por conformidad entre las partes. Los médicos aseguran que no era responsable de sus actos, así que la justicia ha decidido que no vaya a la cárcel y que pase seis años encerrado en un centro especial. A pesar de la polémica que generó la sociedad española, la decisión tomada por el juez se hizo pensando en el interés superior del menor. Lo que ayudó a José Rabadán a abandonar la delincuencia que estaba manteniendo en la cárcel con el consumo y tráfico de drogas y la creación de hábitos que declara mantiene a día de hoy. La muerte de los padres y de la hermana de José Rabadán pudo no ser fruto de un simple arrebato. Según la primera confesión del asesino, actuó siguiendo las instrucciones de un videojuego japonés llamado Fantasía Final 8. El héroe es un joven que lucha contra la opresión asesinando a sus víctimas con una katana. El parecido entre ambos lo van a ver asombroso. En diciembre de 2005, siete meses antes de lo previsto, pasó a libertad vigilada en una casa de acogida de la Asociación Evangelista Nueva Vida, ubicada en Cantabria. La decisión fue dotada por los informes favorables de la Dirección General de la Familia de Murcia del Psiquiatra y a la que la Fiscalía no se opuso. La sobreexposición del caso, de la persona, de publicar su imagen a todas horas comporta otras consecuencias difícilmente imaginables. En muchas ocasiones estos asesinos reciben la admiración, la comunicación y el enamoramiento de algunas personas seducidas por las características físicas de los asesinos o incluso de su maldad. El fenómeno, que afecta especialmente a jóvenes criminales, en Estados Unidos tiene nombre desde hace años. Se les llama Killer Groupies, es decir, fan de los asesinos. Está demostrado que especialmente los asesinos y asesinos en serie suelen arrastrar decenas de admiradores y admiradoras. El trastorno, que su nombre científico es, y bistrofilia, es una enfermedad mental caracterizada por la excitación extrema o la atracción hacia una persona que normalmente ha cometido un hecho espantoso. Una patología que se suele dar más en mujeres que en hombres. El mediático caso del asesino y monstruo de la katana no fue una excepción. José recibía a diario cientos de cartas de admiradoras, pero de entre todas ellas había una firmada por dos niñas. Dos niñas que poco tiempo después mataron apuñaladas a una compañera de instituto en San Fernando, Cádiz. Tras de la muerte apuñaladas de una adolescente en San Fernando, en Cádiz, fue degollada por otras dos jóvenes. Los hechos ocurrieron en la noche del pasado viernes, aunque su cuerpo fue descubierto ayer sábado en un parque de la ciudad. En esos juegos, que a veces terminan con muertes violentas, los participantes crean mundos imaginarios y asumen distintas personalidades. Esa hipótesis, junto a la del consumo de drogas y la asesión a las lecturas satánicas, centran la atención ahora de los investigadores. Sucedió solo unos meses después del crimen de la katana. Dos adolescentes, Iria y Raquel, de 16 y 17 años, asesinaron apuñaladas a su amiga Clara García, de 16 años también, para saber que se sentía al matar. Las dos chicas tenían perfectamente planificado y decidido cometer un crimen, y ya realizaron algunos intentos antes de consumarlo con Clara. España, que todavía estaba digiriendo el crimen de José Rabadán, se volvía a conmocionar por el crimen de Clara. La frialdad del suceso y la juventud de las agresoras activaba todas las alarmas en un cambio de milenio a algo convulso. Las tres chicas estudiaban en el Instituto Isla de León de San Fernando y habían sido compañeras de pupitre durante años. Según explicó Iria más tarde, su imaginación, la fascinación que sentía por José Rabadán y determinadas lecturas le hicieron planear el asesinato para ver lo que se sentía y, a la vez, hacerse famosa. Cuando la policía entró en su domicilio tras el crimen, en su habitación encontraron cartas de tarot. Las dos chicas, además, eran aficionadas a la ouija. La prensa española las bautizó como las brujas de San Fernando, debido a su afición al esoterismo y sus vestimentas góticas. El hecho de ser menores y el año en el que cometieron el crimen las salvó de ser juzgadas como adultas y de una condena que podría haber llegado a los 25 años de prisión. Como comentábamos antes, el por entonces gobierno de José María Aznar acababa de aprobar la ley del menor justo unos meses antes de ambos crímenes. La norma entró en vigor al año siguiente, el 1 de enero de 2001, y tanto a Iria como a Raquel como a José Rabadán se les juzgó mediante la nueva legislación. Durante el juicio se evidenció que Iria fue la ideóloga del asesinato de Clara García. Finalmente, en mayo de 2001, el juzgado de menores de Cádiz condenó a las dos amigas asesinas a 8 años de internamiento en un centro de menores. Fueron las primeras condenadas en España por un delito de asesinato bajo la nueva legislación. El siguiente sería el joven al que idolatraban, José Rabadán. Las brujas de San Fernando comenzaron a tener permisos de salidas al poco de cumplir la mitad de su condena. Quedaron en libertad vigilada a los 23 años. Esta es la edad máxima que contempla la ley del menor para estar en un centro. En ese momento es el juez quien decide si el condenado continúa su pena en prisión o sale a la calle con ciertas restricciones. En el caso de Iria y Raquel, se tomó la segunda de las medidas. El caso quizá no habría trascendido más que otros crímenes si no hubiese sido por el sensacionalismo de la prensa y televisión de la época, que aseguraban que José Rabadán había cometido los asesinatos influido por el personaje de Final Fantasy VIII, del cual era aficionado, pero no un forofo. La prensa de la época argumentaba que José intentaba parecerse a Squall, tanto en su aspecto físico como en su forma de actuar. José Rabadán se parecía al personaje virtual tanto como cualquier otro chaval de 16 años de pelo oscuro, con media melena y con la raya en medio. Nada en su vestimenta o aspecto recordaba al personaje del videojuego. Su carácter era reservado y taciturno, perfil que coincide con la mayoría de los jóvenes a esa edad. Los medios de comunicación no tardaron en echar las culpas a las malas influencias de los videojuegos. De hecho, en algunas noticias se afirmaba que José era adicto al Final Fantasy. Lo cierto es que ni siquiera lo había terminado. Aparte, la prensa se refería al videojuego como a un juego de rol, cuando todos sabemos que son cosas bastante distintas. De igual manera se compararon las armas. El arma sable de Squall con una katana. Parecía la crónica negra de cualquier programa sensacionalista. En el año 2004, José Rabadán Pardo se escapó del centro de menores durante una excursión, pero logró ser detenido por la policía unas horas después. Durante los años que pasó internado en el centro de reforma de Las Moreras, en el Palmar, estuvo tomando medicación contra la epilepsia. Sin embargo, prestigiosos neurólogos de todo el país pusieron en duda desde el principio el hecho de que pudiera sufrir estos trastornos mentales y rechazaron los dos informes médicos que los describían y en los que se basó el juzgado para poner la sentencia de conformidad entre la Fiscalía y la defensa del entonces menor. En su paso por nueva vida, creó los vínculos que le permitieron reconstruir su vida. Hoy José Rabadán ha formado una familia, vive con su pareja, Tania, la hija de un pastor evangélico y su hija en Cantabria, alejados del ruido de la macabra historia. Este caso marcó un antes y un después, pues pudimos comprobar cómo las etiquetas que los medios de comunicación asignan a personas que han cometido determinados delitos, especialmente en casos graves con un gran impacto mediático, crean un morbo innecesario así como una excesiva alerta social. En demasiadas ocasiones, sin esperar un dictamen pericial psicológico, ¿un juicio o una sentencia condenatoria? Un día en mi vida es levantarme por la mañana, despertar a mi hija junto con mi mujer, desayunar juntos, acudo a casa de amigos, de familiares, una vida normal. Me llamo José Rabadán Pardo y maté a mi padre y a mi hermana con una katana cuando tenía 16 años. En 2017 el canal D-MAX emitió el documental Yo fui un asesino. Este reportaje se enmarcaba dentro del género conocido como el True Crime y abordaba desde diferentes puntos de vista los sucesos y entrevistaba al mismísimo José Rabadán casi 17 años después del crimen. En el documental Rabadán parece heredar la idea de hacer un remake acorde con su furo religioso. Según dice en un relato acompañado de reconstrucciones a golpe de sintetizador, las lecturas satánicas que lo obsesionaban en aquellos años fueron las responsables de alejarle de Dios y llevarle al asesinato de sus padres y su hermana. Por el medio, en tanto, se apuntaban cuestiones interesantes, no lo bastante desarrolladas, como una sentencia condenatoria que trataba de conjugar la gravedad de sus actos con el llamado interés superior del menor. Respecto al plan preestablecido para cometer el parricidio, el homicida asegura algo sorprendente. No fui yo. La espada bajó por mi brazo, pero bajó sola. Continúa. Me arrepentí desde que la espada bajó, pero no lo recuerdo realmente. Añadía. Pese a la justificación, el joven se emocionaba cuando recordaba el amor que sentía por su hermana. En octubre de 2021, el área de actividades culturales de la Universidad de León estrenó la obra titulada Katana, bajo la dirección de Pedro Casas, e inspirada en el triple crimen. El escritor decidía contar la turbia historia y adentrarse en su oscuridad donde la realidad y la ficción se mezclan. Aunque este crimen haya pasado al imaginario colectivo y se haya hecho documentales, películas y hasta obras de teatro, es muy difícil que la sociedad borre la imagen que tiene de Rabadán. Creo que nunca sabremos las razones de por qué lo hizo. A veces el horror se hace presente, no tiene sentido, no es disculpable, no es nada que no sea lo que es. A veces hay preguntas que no tienen respuesta y otras veces hay preguntas que es mejor no formular. Muchas gracias.